Y esta mañana en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, también el gobernador Alfredo del Mazo lamentó lo que ocurrió. Confirmó, como se lo mencionaba, que hubo víctimas mortales. Lamentablemente, hace unas horas hubo un accidente muy lamentable de un autobús que venía del Estado de Michoacán al Estado de México, un autobús de pasajeros. Este autobús se accidentó en el municipio de Joquicingo. Lamentablemente, hay varias personas que perdieron la vida y hay varias más que están accidentadas. Dimos indicaciones para que los cuerpos de seguridad, de protección civil y de salud fueran a atender este incidente. Se está trabajando en ello y conforme tengamos más información la estaremos también dando a conocer. Gracias por ver el video.